Una, no, no se puede con los dos. Empújala. No, no puedo. Empújala. A la una. Empújala, Teto. Y a las tres. Ay, gorda. ¿Sigues viendo? Ahora sigue viendo. Ponte el casco, mi amor. Así, 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 así. Así, 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 así. Ponte el casco, baby. A ver, así también va a ser Diego, porque nunca ve. ¿Y yo acabo? Sí, sí acabes. Yo quepo. A ver, ya te digo. Levanta, pero tienes que levantar las piernas. No, mejor doy al otro lado, así no puedo pisar. Ok. Ahí. Ahora siéntate, pon las piernitas arriba. Sí. Ahora las manitas aquí. Au. Ok. No, primero las piernas. Y muevan las piernas. Así. Las manos. Está arriba de estudio. No puedes bien. Sí puedo, ahorita lo puedo hacer. Luego en miel, como lo enero en miel. Así. ¿Listo? Sí, sí, sí. Listo, Dune. A la una. Ya. Y a las dos. Y a las... Tres. 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 Ahora sí, Ernesto. Next. Te quedabas las piernas al otro lado, no las puedo mover. Cuidado, Ernesto. Cándalo. A ver, Ernesto. A ver. Oye, oye, oye. Ahí va. Ahí va, Ernesto. Mira, mira. Mira, mira. Sí. Ahí va. Safety first. Hazte para atrás, vieguita. Ahí. ¿Cómo bendito? A ver. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ahhh!